Imágenes que vamos a comenzar a compartir de lo que fue la cena 60 años de Repuestos Total. El día viernes en el Salón Social, muy bien atendidos por la Subcomisión de Fútbol Mayor. Más de 200 personas presentes en un evento donde Juan Andrés, María Cecilia, hoy a cargo de Repuestos Total, tercera generación. Habló también Marisa, la mamá de ellos. Habló Olga, la abuela que comenzó junto a Elfio allá por el año 1963 este proyecto comercial que ya lleva seis décadas, tres generaciones. La segunda generación estuvo a cargo de Ricardo Nazarena Oliva. Ahora en abril se cumplen 10 años de su fallecimiento. Me tocó la conducción. Hubo entrega de una declaratoria por parte del Honorable Consejo Municipal, Marisa Campá, parte de la familia e integrante del Consejo. Estuvieron presentes Bruno Fermani, Griselda Vivas y Pablo Noriega. Pero también hubo una entrega de un presente reconocimiento por parte de la municipalidad. Lo entregó el Intendente Gastón Marconcini, acompañado por Arianna Mergen, Secretaria de Gobierno, y Mónica Latanzi, Secretaria de Finanzas. Amigos de Juan Andrés, de María Cecilia, amigos también de Ricardo, clientes desde hace muchos años, incluso familias presentes de dos y tres generaciones. También hubo regalos para todos los presentes, hubo un muy lindo brindis cuando se terminaba la noche y además también actuó el dúo Los Antunia de la localidad de Barrancas, haciendo humor y música con instrumentos no convencionales. Corte de torta, estuvo Jessica Croce en fotos, el señor Marcelo Acosta en sonido y pasamos una noche hermosa realmente hasta las dos de la mañana promedio, donde Repuestos Total decidió agasajar a todos sus clientes. También la presencia, alguien muy importante para la firma comercial, un amigo, el negro, el señor Nahuel Salinas, formó parte también de la foto. Principal placer haber acompañado a mis amigos, clientes también, los coordiné en quinto año, este día viernes 31 de marzo, 1 de abril, fue el momento de los 60 años con el sorteo de dos órdenes de compra y el premio más importante, la moto, que la ganó el mago, cliente también de Atele, una pasión de B, hombre de Mecánica Cars, ex directivo del club Hernán Gentiletti, ganó la moto, el premio más importante en la medianoche, ya madrugada del día sábado.